¡Esta es el espacio este que necesita correr! ¡Esta es el espacio este que necesita correr! ¡Esta es el espacio para el lado! ¡Juevanse! ¡Juevanse! ¡Juevanse a correr! ¡Ay, Dios! Una línea para el lado, para la izquierda o la derecha. ¡No importa! ¡Ahí es para que aquella pueda correr! ¡Espacio! 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 ¡Ahí ya! ¡Ya! ¡Sencillo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Me voy a seguir andando más conmigo! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Pues está remorando! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Estira para de mano! ¡Bien! ¡Eleja las maneras! ¡Estira para de mano y los piernas ámbidos! ¡Bien! ¡Bien! Estira, para la mano, bien, estira, grande, grande, más rápido los pies, miren, en este caso, es la caloma.